qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionotube y bueno amigos voy a seguir con las recomendaciones y bueno me recomendaron este canal no el vídeo sino el canal y bueno voy a ver un vídeo sobre historias y leyendas de cofrades el abuelo y bueno el canal es de diario el jartible les dejo el link en la parte de abajo por si alguien quería verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos bueno amigos ya estoy en el vídeo le voy a dar play muy buenas artibles bienvenidos a una nueva sección que espero que os guste como otras del canal y en esta sección vamos a hablar de historias o leyendas de las imágenes que conforman nuestras cofradías si nada más y nada menos que historias y leyendas creo que es una sección que os puede gustar mucho así que bueno es lo que espero no que os guste que sea una sección de esas que que nos guste mucho cuando va a volver a subir vídeos de esto sube la parte 2 la parte 3 la parte 4 y hoy vamos a comenzar por una leyenda de una imagen que muchos conocéis ya que es de las más famosas como es la leyenda de nuestro padre jesús nazareno de jaén conocido popularmente como el abuelo el cual curioso nombre deja en el abuelo curioso nombre sale en la madrugada de la ciudad realmente es una historia que me llamó a mí muchísimo la atención es una historia muy curiosa pero la que vamos a ver en este vídeo es de las más conocidas la más comentada y de esas que dejan un amplio misterio en el aire así que si estáis dispuestos a saber cuál fue el origen y qué fue lo que ocurrió con esta venerada imagen nada más que tenéis que coger y sentaros a acomodar o lo máximo posible traeros algo fresquito algo así para acompañar y nada más que bueno sólo queda que estéis atentos y que disfrutéis dicho esto comencemos hay no no le da bien no le da bien no no podemos comenzar tiene que sonar tiene que sonar bien más fuerte fuerte así vamos a repetir vamos a repetir comencemos todo comenzó en un atardecer cuando llegó a una casa de las fueras de jaén un anciano que rogaba humildemente al matrimonio que vivía en el lugar que tuvieran la caridad de acogerle bajo su techo por aquella noche a lo que accedieron con una gran hospitalidad durante un rato de estancia de conversación con los dueños el anciano se fijó en un grueso tronco de encina que había depositado en un rincón de la casa y exclamó qué hermosa imagen de jesús haría de él y al instante propuso a los caseros que si le llevaban el tronco a una tranquila habitación de aquella casa se comprometía a tallar la imagen durante la noche como agradecimiento por acogerlo siempre que no le molestasen y le dejasen sólo con su labor y así se hizo se llevó el tronco a un cuarto de la parte alta de la casa y tras dejarle la cena el matrimonio cerró la puerta y se retiraron a dormir durante esa noche no se escucharía ningún ruido cuando amaneció y al observar que avanzaba el día y que el humilde anciano huésped no daba señales de vida los dueños entraron a la habitación y se encontraron con una sorpresa que éste había desaparecido y que en el centro de la habitación resplandecía una conmovedora imagen de jesús nazareno y junto a ésta una nota que decía a través de esta imagen amarle con todo el corazón con la seguridad de que nunca os abandonará nadie volvió a saber nada sobre el anciano ni tan fíjense que la idea no parece tan descabellada porque por lo que he sabido algunos santos se aparecen tienen esa habilidad por lo que tengo entendido de aparecer en otros lugares o también e inclusive creo que también después de muertos o fallecidos creo que se aparecen no es tan descabellada la historia yo yo podría decir que tal vez y sea cierta en tampoco se supo cómo logró realizar la imagen en esa noche y sin que nadie le escuchara más tarde cuando el matrimonio falleció la imagen se llevó al convento de las carmelitas descalzas de jaén donde pronto fue centro de la devoción de los fieles y en recuerdo del misterioso suceso la casa se la empezó a conocer por casería de jesús y eso ha sido todo factible espero que haya gustado este vídeo la verdad que tenía muchísimas ganas de compartir esta historia esta ley fue muy pequeña la historia no pero fue bonita muy pequeña pero muy bonita historia con vosotros porque como he dicho antes cuando la ley por primera vez cuando me enteré de esta me pareció una historia bastante interesante muy curiosa un misterio que realmente está ahí en el aire y bueno dije oye por mí no voy a compartirlo con vosotros además también de que muchos de vosotros me había estado diciendo que podría hacer una sección es un calor que no veas tengo aquí el ventilador puesto en fin bueno por dónde iba muchos de vosotros me había estado diciendo que haga que alguna sección hablando de imágenes de tal lo que me centré en la historia de la imagen en cómo se hicieron y demás entonces lo estuve pensando y estuve buscando leyendas estuve buscando historias estuve buscando un montón de cosas y bueno realmente dije oye pues porque no me podéis dejar los comentarios historias de imágenes de vuestros pueblos de vuestras ciudades para próximos vídeos en fin eso ha sido todo partidos nos vemos bueno amigos pues el vídeo y acabó la historia fue curiosa muy interesante pues puede ser no digo que no sea puede ser porque yo creo en los milagros y tal vez sí sí y sea así y bueno no sé qué piensen ustedes creen que pudo haber sido creada sin la imagen o no como escucharon ustedes la historia acerca de esta imagen de cristo alguien me lo podría comentar aquí abajo voy a leer todos los comentarios y bueno amigos pues este fue el vídeo de hoy me pareció una pequeña historia muy bonita y bueno si les gustó por favor déjenme su like suscribanse para ver más vídeo reacciones es gratis no cuesta nada y bueno nos vemos en el próximo vídeo bye amigos no